115 mil 500 millones fue el presupuesto aprobado para el año 2023 la recaudación fiscal está en 87 mil millones primero dios quiere decir que nos van a endeudar al país con 28 mil 500 millones de quetzales más cada vez endeudándonos más dinero que tenemos que pagar todos los guatemaltecos el presupuesto general de la nación es súper importante porque es con lo que el estado invierte en los guatemaltecos en infraestructura en educación en salud etcétera lo que hay que hacer es estar pendiente de que se invierta saludos amigos buenas tardes buenas noches como estamos en serio? entonces se va a dar un buen estalgo aquí? con hambre con hambre y sin pistoles vamos a moquear venimos de la pica ya es tarde no hay nada abierto ahorita 24 horas no? no a 5 de la tarde a 11 de la noche a 11 de la noche ah, ya estamos abiertos a 11 de la noche que tiene? que tiene hay 10 de lengua 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 hay 10 de lengua, birria y que más? 10 de lengua, 10 de lengua re saúdados re saúdados taquitos en la noche aquí en la calle en Petén porque no hay más saludos amigos